Es decirles que les agradecemos mucho el hecho de que ustedes como Escuela San Ignacio estén presentes con nosotros y sentimos que nos identificamos y que ustedes se identifican con nosotras porque hasta ahorita nosotros sabemos que ustedes nos han ayudado y nos están ayudando para poder hacer posible lo que ustedes pueden apreciar en estos momentos. Ya nuestra seguridad es un poco mejor porque ya nosotros ya tenemos puertas, ya tenemos balcones, paredes, lo cual hace que nos sintamos más seguras porque cuando venimos en la madrugada y entramos por esa puerta a las cuatro y media de la mañana, somos una sola mujer la que viene a moler. Entonces, esa mujer antes cuando entraba pensaba cómo hacer o qué hacer para sentirme más segura. Y venimos y vimos cuáles eran nuestras prioridades, nuestras prioridades como mujeres, la seguridad cuanto antes para que de aquí a un mañana sigamos sirviendo a la comunidad y a las mismas familias nuestras que están detrás de nosotros. Nosotros, cada una de nosotras tiene un propósito en la vida igual que ustedes. Y les agradecemos de todo corazón porque nosotros nos sentimos que ustedes sienten y se identifican con nosotros, que saben que nosotros necesitamos y que todo lo que ustedes hasta ahorita nos han podido ayudar ha sido bien aprovechado y les aseguramos que hasta centavito por centavito vamos tratando la manera de que sea bien aprovechado. ¿Por qué? El grupo necesita también expresarles un poquito, cada una de nosotras, lo que sentimos. Yo así digo hablar, siento que no voy a hablar. Así que vamos a pasar acá a la compañera, háganlo. Bueno, pues, darle las gracias y que Dios me los bendiga siempre por todo lo que nos están apoyando. Y me siento enormemente agradecida que no puedo expresar el agradecimiento que siento en mi corazón porque las palabras no alcanzarían para decirles porque es bien dura a veces en la mañanita que venimos solo nosotros de mujeres aquí a este molino a moler a las cuatro de la mañana. Bueno, ya ahora nos sentimos un poquito más seguras porque venimos y ya cerramos las puertas con doble llave y nos encerramos a moler. Ya cuando se va la clienta ya volvemos a abrirle y se va y nos sentimos bien tranquilas. Y que Dios me los bendiga siempre y me las tenga con salud. Les los bendiga y me les dé mucho futuro para adelante. Y que todo les salga bien en su familia, en toda la escuela y en todo. Dios me los bendiga siempre. Bueno, yo en lo personal les voy a decir que les agradezco mucho que nos están ayudando y también la presencia de ustedes que es bien importante. Y espero que Dios les dé salud. Y este, pues, mucho a su familia, a ustedes, a todos. Y les agradecemos como cooperativa. Le agradecemos mucho a la Escuela San Ignacio que todos son ustedes y muchas gracias. Yo, por mi parte, les agradezco mucho a los niños que han venido de la Escuela San Ignacio y se los pasamos a agradecer y espero que se encuentren bien con nosotros. Muy agradecidos. Gracias. Gracias. Gracias a todos, a todos ustedes. Gracias. Gracias.